Los pasajeros del Metropolitano, por supuesto, rechazaron el alza de las tarifas. Señalaron que no hay razón para este incremento y que la calidad del servicio no es buena. Se indignaron por el alza de pasajes del Metropolitano. La Combi me cobra dos soles hasta la central. Aparte, tengo que pagar 3.50, o sea, voy a pagar 3.50. Más un menú de que te vale 12 soles, el más barato. Encima todavía, o sea, voy a gastarme diario 21 soles. No es justo, no nos suben los sueldos. Tengo que tomarlo cuatro veces al día, dos de ida y dos de vuelta. ¿Cuánto gasta diario o cuánto va a gastar? Con el alza serían 14 soles al día y gano 30. Se consume la mitad solamente el pasar. El Metropolitano aumentó sus tarifas a partir de este sábado. El servicio conocido como integrado, es decir, el alimentador más el troncal, cuesta ahora 3 soles con 50 céntimos. El bus alimentador cobra ahora un sol 50. Y por el servicio troncal, los pasajeros deben pagar 3 soles con 20 céntimos. Es demasiado porque creo que el gas va a subir, no sé por qué no suben a nosotros. Comenzó con un sol 50, ahora está a 3.50. ¿Usted diariamente cuánto va a gastar, digamos? Por lo menos 15 soles voy a trabajar en Miraflores. Al que dice ser Castillo, presidente, que se vaya, porque gracias a todos los que han votado por él, estamos como estamos, estamos mal. ¿Dónde cuánto gastaba diariamente en pasajes? Me gastaba 6, 7 soles. Ahora hay que gastar 15 soles. Para los pasajeros no hay razón para el incremento de las tarifas. Más aún, algunos se quejaron por el mal servicio ofrecido por el metropolitano. No ha mejorado, hay mucha gente, los carros son pocos, hay veces no bien, demoramos bastante. Te faltan más buses, hace uno mucha cola cuando, digamos, para tomar el bus, entonces no justifica, ¿no? Hago mi cola aquí, me pierdo mi media hora, paso adentro y también adentro hay una cola inmensa para poder pasar. Y a pesar de pasar, voy apretado como sardina. En la estación Naranjal, en Los Olivos, se hicieron largas filas para recargar las tarjetas. Y es que algunos no sabían del aumento de los pasajes. Ahora tengo que recargar de nuevo mi pasaje, porque me falta un sol. Tengo que recargar porque ya no me alcanza, pues tengo 2 soles 50, ahora tengo que recargar para regresar. Todo sube, señorita, y en los sueldos. Este incremento es un golpe para la economía de las familias, que luchan diariamente para sobrevivir el alza del costo de vida. Gracias por ver el video.